Reconocer el valor de la tierra y de quienes trabajan en ella es propósito de nuestro país y de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Amexin. Es por ello que hoy los integrantes del Proyecto de Desarrollo Rural y Fortalecimiento de las Capacidades Locales que lleva por nombre Sembrando Vida, son beneficiarios de equipos, implementos e insumos destinados a la producción agrícola. Nuestra CCS tiene un proyecto y una de las cosas fundamentales que nos faltaban era el tema de cómo sustituir la energía eléctrica por energía renovable. Un sistema de riego con una novedosa tecnología. Un vivero que va a tener una extensión de una hectárea aproximadamente con un potencial productivo de casi un millón de posturas al año. Me gustaría que se llevara y que le daría la oportunidad en otros lugares a replicar la experiencia que tenemos y queremos implementar en la provincia de Arteniza. El proyecto que reúne a 2.500 actores en Arteniza apuesta además por el empoderamiento de la mujer y la mitigación a los efectos del cambio climático. Su esencia proviene de la solidaridad. Los programas de cooperación, de amistad, buscan darle la vuelta y hacer más que votar cada año en Naciones Unidas. Esperamos que con acciones de este tipo sigamos demostrando que hay otras maneras de estar con Cuba, de estar junto a Cuba y que también Cuba esté cerca de México. Seguiremos apoyando a Cuba. No nos rendiremos. Cuba no está sola. Sabe que cuenta con México. Contribuir a la soberanía alimentaria desde tierras productivas en la provincia es sin dudas el principal cometido de un proyecto que avanza en la reactivación de la economía local e incentiva la regeneración del tejido social en las comunidades. Desde Artemiza, Norby Montesino y Yarima Córdoba, Canal Cubano de Naciones Unidas.